¡Hey, hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me gano con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en Clash Royale y bueno chicos, en el episodio de hoy la verdad es que me gustaría volver, no me gano y no vuelvas, por favor, es que tengo que volver chicos, tengo que volver a jugar chispitas, sé que en el último episodio, en el último video en el que les dije que no jugaran chispitas, inclusive lo puse en el título, conclusión, no juegan chispitas, dije que no lo jugaran más, pero tengo que hacerlo chicos, es necesario. Entonces, bueno, vamos a quitarnos este masito y vamos a ponernos el amiguito chispita, entonces vamos a hacer un mazo nuevo que tenga a chispita, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, mi creatividad con los mazos de Clash Royale todavía no está bien desarrollada, entonces bueno, literalmente voy a dejar que el mazo, que el propio Clash Royale me diga, mira, existen estos mazos, juega alguno por favor, y yo te diré, chúpalo, no mentira, este diré, dale pues, está bien, vamos a jugar uno, mira, este chispita con P.E.K.K.A. es que P.E.K.A. God, chicos, pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no estoy del todo seguro, mira, WTF, pero estos mazos de chispitas si son muy XD, ¿no? Este mazo de chispita con megacabellero, siempre que hay un megacabellero en el mazo yo no sé usarlo, chicos, literal, fíjate, este mazo es interesante, ¿no? Sí, vamos a utilizarlo, vamos a utilizarlo, chicos, este, es interesante, no sé qué tan bueno sea, pero vamos a darle, vamos a buscarlo, a ver, ¿qué onda? Tú puedes chispitas, ah, mira, me falta copiar el mazo, copiar, excelente, y vamos a ponerlo en, ¿dónde? Ah, este viejo chispita, ah, ok, o sea, ya va, entonces el mazo me lo, me lo eligen ellos, me lo eligen ellos, ok Ah, ah, no, es un mazo, ah, que XD, ¿no? A la madre, ok, bueno, pues nada, esto, a la madre, a la madre, brother, oye, esto está muy XD, ¿no? Ah, vale, entonces así es como funciona, ok, bueno, pues nada, pues nada, yo tengo un chispitica, literal, un chispitica chiquitito, que no podía navegar Bueno, yo voy a poner chispas aquí, ¿sabes? Así, relajadish, así, relajadish, ok, bueno, pues nada, vale, nice, 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 eso es, eso es, eso es Vale, 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 perfecto, 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 excelente, excelente, vale, pues nice, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Tengo un chispa y otro, y otro, y otro ahí, vale, 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 ahora sí se me puso, se me puso bien la cosa, vale, perfecto Vamos a ver qué tiene por ahí, vamos a ver, alright, ok Bueno, en fin, yo lo dejo así, yo pensaba que ese chispito se movía, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que hay, vamos a ver qué tal Este, vale, pues nada, vamos a ver qué tal Bueno, pues nada, vamos a poner una, uno de estos por acá, vale, perfecto, perfecto, excelente, ah, no, qué triste Oye, yo pensaba que me iban a poner un mazo con chispitas, vale, qué triste, qué triste, qué mala, qué mala, qué mala pata, ¿no? Qué mala pata, chicos, bueno, en fin, lo que hay, lo que hay, vamos a, es que de paso lo estoy jugando horrible, sinceramente Lo estoy jugando horrible Lo estoy jugando horrible, brother Bueno, en fin, este... Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, amigo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, brother? Literalmente, la fiesta, pues Esto, bueno, en fin, vamos a ver ¿Qué otra cosa Que podemos hacer ahora? Ajá, voy a poner un chispitas así hacia atrás Porque YOLO, literal Entonces, bueno, voy a poner uno de estos por acá Vale, perfecto, excelente Excelente, excelente Excelente, excelente Excelente, excelente Vale, nice Esto, bien, yo voy a ir poniendo a este por acá Y bueno, vamos a ir poniendo A este muchachito por acá A los murcilaguitos Ah, bueno, pues nada Voy a lanzar unas flechitas por acá bien merecidas Claro que sisca Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vamos a ver si tengo un chispitas Por aquí, vale, nice Eso es Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Excelente Eso va bien Va aquí Taca, taca Chispita con chispita Imagínate, brother Chispita con chispita, brother Oh, sí, nena Oh, sí, nena Ay, es tremendo Mira El mazo estaba ok Está ok Chupapi Muñaño What? What the fuck Ese nombre, qué onda Es vaniable Ese nombre es vaniable, chicos Yo creo que sí Pero bueno Vamos a jugar otra más Este Con el mismo mazo de chispita Claro que sí Y después jugamos con el chispita normal En un mazo normal Para probarlo Para ver qué onda Este Yo voy a poner a este por acá Vale, perfecto Excelente Yo voy a poner a este Sí, taca, taca Tucu, 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 tucu Bien, perfecto Excelente Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué le acontece Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué pasa Uh, vale, papá Bitch Ok, bien, excelente Esto Vale, pues nada Este Vamos a ver qué Qué se cuece con él Voy a dejar que Ese chispita Este ahí tranquilazo Taca, taca Ah, mira Se murió fácil Se murió rápido Se murió de una Bueno, pues nada Vale, pues nada Entonces, bien Yo voy a ir poniendo Este por acá Tukiti 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 Vale, perfecto 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 Excelente Pacata Eso es Eso es Fácil Se sigue Para toda la familia El mini P.E.K.K.A. Aniquila a la mosquiteria Imagínate qué cosa tan chévere Qué cosa tan nice Mira, yo voy a poner aquí Unos bats Literal Porque yo creo que Pueden ser súper útiles Para aniquilar a esos duendes De lanzadarlos Que parece Parece que no Pero hacen un daño brutal Y vamos a ver qué tal Chispita con chispitas Claro que sí está Vale, perfecto Excelente Vale, nice Este Yo voy a ir poniendo Este por acá Vale, perfecto Nice 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 Bien, nice Eso es Púkata Púkata Papá Sí Oye, sensacional Literal, brother Literal Lo mejorcito Voy a dejar mi mini P.E.K.K.A. Así por esta zona Para ver qué pasa Para ver qué sucede Para ver qué acontece Y bueno Mi mini P.E.K.K.A. Está partiendo madres No lo siguiente, brother Te parto la madre Por la derecha Y por la izquierda Bueno, en fin Una locura, la verdad Bueno Mira Puse los bats Más Cuestionables de la zona Más cuestionables Que se podrían decir Súper cuestionables Los bats Literalmente Vamos a poner Una horda de esbirros Así relajadita Claro que sisca Bien, perfecto Excelente Así, relajada Tuku, tuku Tuku, tuku Tuku, tuku Vale, vale Excelente Voy a poner uno de estos Por acá Vale, nice Nice, nice, nice Tukiti, tukiti Bien, perfecto Y bueno Literalmente ahí Que el gigante Haga lo suyo Vale, que el gigante Con esos muchachos Haga lo suyo Taka, taka Taka, taka Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Vale, nice Nice, nice Nice, nice Nice, nice Nice, nice No, no es nice No es nice Eso no es nice Vale, pues nada Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Aquí contigo Bien, perfecto Excelente Esto Ya los bats Se están encargando de ello Entonces, oye Eso es sensacional Y bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué Qué sucede aquí Bien, tenemos aquí Esto, 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 esto Esto Órale, papá Sensacional Fíjate Parece que no Pero Brutal Brutal Brutal, brother Literalmente Otro level Otro level Sensacional Me encanta este modo de juego Bueno Me encanta porque estoy ganando De seguro Si estuviera perdiendo Diría No Qué basura De juego Qué basura Pero bueno En fin Este Me gustó Por el momento Y vamos a ver qué podemos comprar en la tiendita Faltan 17 horas para que termine esto Así que vamos a comprar algo Eh Mira Esto cuesta 10 mil No, bueno Pues nada Si no hay nada ¿Cuánto tenemos? 5 mil y pico Bueno, en fin Este Comodín de legendaria Mira Tengo 3 de 3 Y tengo 3 de 3 Ah, no Puedo comprar 3 ¿Te gustaría comprar? Sí Compramos una Ya tenemos 2 Otro comodín Sí Compramos una Ya tenemos otra Y compramos otra Sí Compramos una Ya tenemos otra Y tenemos para De oro Mira No sé cuánto de oro La verdad Sinceramente 400 400 para de oro Sí Dale pues Vamos a comprar 2 mil de oro Me gusta el oro Me gusta Me encanta Me apasiona Vale, excelente Oro Ganamos Este Es fácil Sí, es fácil ganarlo Pero ahí vamos Bien Vamos a obtener Esta recompensa ¿No? Más nada Ah, bueno Pues nada Pensaba que tenía Yo creo que sí puedo ganar una recompensa Solo que no la vi Bueno, en fin Este Vamos por el siguiente Oye, me encanta mi estandarte La verdad Es sencillo quizás Tal vez a lo mejor es posible Pero me gusta Me gusta Me gusta mucho Vale, pues nada Este Ponemos unas flechitas por acá Y Le matamos el lanzadardos Con estos Con estos bichitos Vale Bien, perfecto Ajá Vamos a ver qué tal Ok, bien Voy a poner un minipek aquí Taka taka Vale, pues nada Esto Jugada de arena Arena 5 Vamos a lanzar un Un ejército de esqueletos Por aquí Claro que es Isca Bien, perfecto Excelente 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 Vale, pues nada Bien Yo voy a ver si puedo Actuarme la torre central Porque la veo súper necesaria Vale, perfecto Excelente Excelente Vale, vale Nice Logramos aniquilar a este A este muchacho Bien, perfecto Vamos a ver si podemos Tener un chispita por aquí Tu, 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 tu Paka taa Ah Takata Bien, perfecto Excelente Excelente Ay, no puede ser Bueno, en fin Llegó Llegó el El gigante Que eso siempre es bueno Siempre Siempre viene bien un gigante Y bueno Listo Con estos Con estos Con estos bichitos Yo creo que Logramos matar a los guardias De una manera fácil Así para toda la familia Y vamos bien Vamos bien Diría yo Bueno En fin Uf 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 Vale, pues nada Esto Bien Perfecto Excelente Vale Toma Papa Toma Bitch Pa tu casa Y bueno En fin Aquí aniquilamos Al caballero Así Con una facilidad Abrumadora Y bueno Ahora Ahora que te gastaste Lo que viene siendo La infernal Y eso Vamos a gastar Otro Vale Perfecto Si te gastas La torre infernal Ahí No pasa nada Yo con mi horda Desbirro Ajá 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 Vale Pues nada Aniquilada Aniquilada Brother Aniquilada Esto Bien Mira Yo voy a ir Poniendo a este Por acá Vale Perfecto Excelente Vale Nice Eso es Eso es Eso es Eso es Ah mira No sabía No sabía yo Que podía Con esta muchacha De una manera Tan fácil Literal Bueno En fin Sigamos entonces Vale Nice Bien Perfecto Tu 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 Pacata Vale Perfecto Bien Contra los murciélagos Contra Estos guardias Creo que con murciélagos Les caemos a piña Vale Perfecto Eso viene siempre bien Eh Eh Ah Que triste Que triste Que triste Que triste Bueno En fin Esto Aniquilamos a este Muchacho De una manera Un poquito Un poquito fea Ajá Ah Vale 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 Perfecto 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 Bien Nice Bien Nice Bien 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 Chévere Bien 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 Todo Bien Cal Vale 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 Perfecto 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 Vale Pues nada Ajá Vamos a ver que tal Choco 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 Perfecto Y Gigante al frente Vale Nice Esto Aquí vienen Murciélagos 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 Vale Nice Bien Perfecto Excelente Esto Vamos a ver que tal 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 Eso es, eso es, eso es Vale, 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 nice Perfecto, oye Uf, uf, uf Tremendo, tremenda jugada Oye, eso es, salió muy bien Salió demasiado bien, diría yo Oye, estoy asustado de lo bien que están saliendo las cosas Bien, excelente Ajá, sabía yo que me faltaba reclamar algún premio Ganamos algunas coronitas Vamos a ver si podemos desbloquear algo nuevo No, no podemos desbloquear algo nuevo Ah, esto es con el pase Ah, bueno, aquí ya lo tenemos todo hecho Vamos a ver la tiendita, chicos Me gustaría ver la tiendita con ustedes Por favor, si me lo permiten Vamos a ganar 5 cartas épicas con la carta gratuita Vamos a comprar 30, 30 de montapuercos Si me gusta, 50 de tesla, 50 de tesla 5 de, 5 de eso Vale, perfecto, y que más Ah, mira, vamos a ver que ofrecen aquí Bueno, está bien ¿Y qué es esto? Ajá, un pescado Ajá, ¿y esto? Un golem que mató un... Bueno Bueno, me gustan las que tengo, ¿sabes? Ah, mira, podemos tener más premios de estos Porque antes no me salía O sí me salió y no me di cuenta No lo sé Ah, mira, la verdad es que tengo un cofre ahí Súper potente Ah, podríamos abrirlo con una llave Creo que tengo una llave No estoy del todo seguro Pero vamos a... Ahorita, cuando volvamos Ojalá me acuerde Bien, excelente Ajá, bueno, en fin Yo voy a ponerme con el Mini P.K.K. así al frente Así como que... Como que el que no quiere la cosa Así como que... Ay, amigo Amigo mío De verdad Bueno, en fin Vamos a ver si podemos poner unos bats aquí Que podría ser súper útil Súper chévere Súper nice Espero que los bats Por lo menos algunos sobrevivan Bueno, pues nada Vamos a hacer jugada de arena 1 Este muchacho por acá Vale, perfecto Excelente Y voy a poner a mi muchachota aquí Vale, perfecto Vale, nice Nice, nice, nice Vale, vale, nice Eso es Bien, perfecto Ok Bueno, pues nada Yo voy a ir poniendo a mi giganturrón Mi giganturrón por acá Si tienes torre tesla Pues vale esta madre Y vamos a ver qué tal Vamos a ver qué onda Bien, perfecto Esto... Vale, perfecto Ese zap ayudó una barbaridad A la madre, amigo Dios santo Hasta a mí me dolió, brother Me dolió demasiado Lo que acaba de pasar aquí Una barbaridad de daño Literalmente, brother O sea, una barbaridad Bueno, en fin Vamos a ver si podemos atacar Con el mini peca Y con este muchacho por acá Vale, perfecto Bueno, que el mini peca Haga daño aquí No viene nada Pero que nada mal Vale, excelente Yo voy a poner aquí A estos muchachotes por acá Vale, perfecto Excelente Esto... Y fácil Se sigue para toda la familia Lo defendemos Asumimos el daño del mago Claro que sí Nos viene... Nos viene... Ok No nos viene tan bien Pero es lo que hay Vale, excelente Vamos a ver qué tal Vamos a ver Vale Voy a poner a... A mi amigo Chispitas por aquí Oye, literalmente Chispitas es un... Un asesino Un asesino serial Literal ¿Va a pegar el mago? Sí, va a pegar el mago ¿Me lo va a... A llamar la atención todo? Tal vez me llame la atención A todo Bueno, en fin Yo sabía que me ibas a hacer Esa jugadita La típica La trece, catorce, dieciséis Y entonces yo como que... Bueno, en fin Tengo aquí mi giganturrón Claro que sisca Vale, perfecto Excelente Lo aniquilamos así de fácil Se sigue para toda la familia Pacata Vale, nice Eso es Eso es Voy a dejar que llegues Vale, perfecto Excelente Ahí no vas... ¿Para dónde vas tú, amigo? ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú, brother? Bien, excelente Lanzo el mini peca por ahí Para ver qué onda Para ver qué nos encontramos Vale, perfecto Excelente Te encuentras con mi amigo el mago Perdón, mi amigo el gigante Y vamos a ver qué tal Esto... Taca, taca Vale, perfecto Excelente Le partimos la madera a la otra torre Eso viene siempre fenomenal Viene siempre genial Y vamos a ver qué tal Ajá Vamos a ver qué onda Este... Chispita por aquí atrás A ver qué tal A ver cómo lo defiende No pasa nada Cool Nice 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 Eso viene cool Viene chévere Perfecto Hacía tiempo que no utilizaba ese emoji Creo que nunca lo utilizo Desde que lo compré Y me quedo así como que Bueno, brother ¿Para qué lo compraste? Me gané Y yo no sé, amigo No sé, ni idea Me encanta tener emojis Me gasto más emojis Que en mejorar las cartas Las gemas Es decir Me gasto más las gemas en emojis Que en mejorar... Ya, perdón Me gasto más Invierto más las gemas en emojis Que en otra cosa, ¿sabes? Como que... XD, ¿sabes? Me quedo así como que bueno En fin Lo que hay Vale, pues nada Esto... Aniquilamos a este muchacho Vale, nice Eso es Fácil, sencillo Para toda la familia Vamos a ver Qué tal nos va Con este mini ataque Que hicimos Bueno Pues nada Lanzó su ejército de esqueletos Eso está bien Eso está cool Y... Vale Creo que se va a sentir Un poquito mal Cuando vea que Tenemos gigante Y... Gigante y chispito ¿Sabes? Pero bueno En fin No sé quién No hagas el mal Sin mirar a quién ¿No? Entonces, bueno En fin Vamos a... A ver cómo defiende A este mini P.E.K.K.A. Lo tiene que defender Porque si no lo defiende Me queda así como que Bueno, brother Entonces, ¿qué pasó aquí? Vale, pues nada Esto... Bien Voy a lanzar a esto acá Así, así relajado Así, a ver qué tal A ver cómo lo defiende Ay, a la madre Tienes Órele Órele, órele Tremendo, tremendo Se la sacó Se la sacó Se la sacó, brother Literal Literal Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bueno, pues nada Voy a poner a mis Bats por aquí Para poder Defenderme un poquito De ese mago eléctrico Porque la verdad Es que sí hace daño Y vale Vamos a ver qué tal Bien Esto... Bueno, pues nada Contra este Vamos a poner a A este muchacho Vale, nice Perfecto Excelente Y vamos a poner A nuestra horda De esbirros por aquí Vale, nice Nice, nice, nice Y tienes tu maguito Ahí No pasa nada, brother No pasa nada No pasa nada Eso es, eso es, eso es, eso es Vale Eja Este... El zap fue necesario Tal vez a lo mejor es posible Tiene el mago eléctrico Que hay que tener mucho cuidado con él La verdad Sinceramente Entonces, bueno En fin Vamos a poner aquí al mini peca Bien perfecto Excelente Y vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo lo defiende Yo voy a ver Qué onda hace aquí Ah, yo voy a hacer estas flechas predi Bueno, predi no Predi no tanto Uy, te asustaste Te asustaste ¿Verdad, muchachos? Yo sé que te asustaste Bueno, en fin Vamos a lanzar a nuestro gigante Así hacia atrás Y nuestro chipita Así Así como el que no quiere la cosa Claro que sisca Vale, perfecto Excelente Que haga su habilidad No pasa nada Y bueno Yo voy a ir poniendo a mi giganturrón Por acá, ¿sabes? O sea De una manera fácil Sencilla Y para toda la familia Bien, perfecto Excelente Esto Vale, nice Bien, perfecto Esto Mira, yo voy a ir poniendo Entonces a este muchacho por aquí Vale, perfecto Excelente Mini P.K. unido con esto Con este bicho Vale, perfecto Eso es, eso es, eso es Vale, nice Nice, nice, nice Vi que te pusiste un poquito Un poquito agresivo conmigo Entonces, oye ¿Quién soy yo para decirte que Un mini P.K. con una horda de esbirros No sirve? ¿Quién soy yo para decirte que no? Este Buena partida Este Literalmente Somos unos tipos Agresivos ¿Sabes? Un poquito agresivos Un poquito con demasiado Entonces, bueno Jugamos bien Nuestras cartas Diría yo Y bueno Literalmente aquí termina el video Chicos Bueno chicos Vamos a dejar el video por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Compartan, comenten Dejen si me gusta Todo lo que quieran Y bueno chicos Nos vemos en la siguiente Bye bye ¡Suscríbete!